Un amor verdadero para Franco y Jocelyn, Dios me los bendiga y amense, amense El tiempo ha demostrado que nuestro amor es puro y sano Todas las guerras hemos ganado, ella conmigo y a mi lado Un camino de espinas, a pie descalzo hemos pasado Y por fortuna hemos ganado, ella conmigo y a mi lado Me alimenta con sus besos, con sus detalles, con sus caricias Este amor es tan intenso y no declina Escogidos para siempre, para amarnos hasta la muerte Aunque las dificultades no terminan No hay enemigo cuando se impone Un amor que va con Dios de la mano Ella no puede vivir sin mi Y yo sin ella, y yo sin ella Ella no puede vivir sin mi Y yo sin ella, y yo sin ella No hay enemigo cuando se impone Un amor que va con Dios de la mano Así como siempre ha llevado de la mano Mi compadre Quincón A mi comadre Gina Y mi hija Valerín Salúdame a Luis Que lo queremos mucho Oye Margarita mi amor Te llevo en mi corazón Mi vida Dios te bendiga Siempre te amo Muy agradecido De Carlos Alvarado Y su linda María Victoria Saludos a los muchachitos No ha sido nada fácil Pero el amor todo lo puede Lo soporta y se mantiene Con tu amor tú me has salvado Te digo de mi parte Que Dios en ti me dio otra vida Si no es por ti quizá estaría Hoy destrozado y acabado Me alimenta con sus besos Con sus detalles Con sus caricias Este amor es tan intenso Y no declina Escogido para siempre Para amarnos hasta la muerte Aunque las dificultades no terminan No hay enemigos No hay enemigos Cuando se impone Un amor que va con dios de la mano Ella no puede vivir sin mi Y yo sin ella Y yo sin ella Ella no puede vivir sin mi Y yo sin ella Y yo sin ella No hay enemigos Cuando se impone Cuando se impone Un amor que va con dios de la mano No hay enemigos Cuando se impone Un amor que va con dios de la mano